Listo, chicos, muy bien. Creo que ahora sí tenemos un tiempito. Vamos a ver, la primera fue la pruebita, ¿no? Profesor, se la escucho bien bajito. ¿Ahora me escuchas bien? No. ¿Ahora, ahora, me escucha? Hola, 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 ¿me escuchas? Ajá, sí, sí. Listo. La primera fue una pruebita, listo. No hay problema, la primera fue una pruebita. Ahora, Joaquín, ¿ya tienes aprendido tu personaje? Sí, es frustrado, situación no, sí. Listo, de la misma manera vamos a trabajar. Alejandra es la primera que va a participar dando respuesta. Después sigue Luana Balvin y, por último, Luana Chanca. ¿Estamos de acuerdo? Pero, por favor, créanse su personaje. Tiene que ser como una especie de teatro. Imagínense que ustedes vayan a una tele y actúen de esa manera. Pero yo tengo esperanza, Joaquín. Yo tengo esperanza, Joaquín. Desactivamos las cámaras. Joaquín activa la cámara. Es la única pregunta que va a activar la cámara. Espera, espera, espera. Que me enfoque. Que me enfoque. Listo. Alejandrita, tu camarita. Listo. Joaquín, cuéntanos tu historia. Joaquín, no es necesario que leas. Puedes inventar tu historia. Ya, bueno, ya. Yo quería, ya. Yo quería comer helado. Ya. Pero que tengas las clases, ¿no? Ay, ay, ay. Ya. Yo quería salir al recreo, pero no pude porque primero tenía que terminar con los ejercicios de matemáticas. Pero no pude terminarlos y no pude salir al recreo. Así que estoy algo enojado porque no pude salir al recreo. Encima porque tengo que terminar acá con los ejercicios de matemáticas. Excelente, Joaquín. Excelente. Excelente. ¿Alecandra se durmió? ¿Se durmió? Un ingreso. ¿Alecandra se durmió? Ah, sí, sí, lo es. ¿Tiene que poner a su suelo? A ver, vamos a trabajar los dos. No puedo cambiar nada porque el recreo tiene una hora específica, solamente tiene como 20 minutos y nada más. Yo no puedo salir, en el último minuto ya iba a salir, pero no puedo salir. Muy bien. ¿Qué cosas podrías hacer para poder calmarte? Siempre traigo yo acá una gotita que es para presionar y presionar y calme. Muy bien. Y aparte de apretar esa gotita, ¿qué podrías hacer? ¿Qué es lo que podrías hacer para que eso no vuelva a suceder? ¿Qué es lo que podrías realizar para que eso no vuelva a suceder? Llegar primero al colegio, ya sé primero. ¿Qué es lo que podrías hacer para que eso no vuelva a suceder? No pudiste, ¿no? No hiciste la tarea cuando se ve viviente. ¿Qué es lo que podrías hacer para que eso no sea posible? Estaba distraído. Lo que se puede cambiar es de repente ya estar distraído, ¿no? Estar más atento. Estar más atento también puede ser, ¿no? De repente... Estaba comiendo alimentos saludables. ¡Qué bien, qué bien! Oye, qué bien. Y en mi hora. Parece que... Así es el ejercicio. Así es el ejercicio. Acá, sentándome. Activamos las cámaras. Activamos las cámaras. Ahora sí. Quiero oír, profesor. Ya, está bien. No se puede oír. No se puede oír. ¿No me pueden oír o ya? Ya me escuchan. Y ahora sí. Listo. Ahora sí, para poder terminar y vayan a comer como se debe, les voy a explicar lo que tienen que trabajar. ¿Está bien? Aquí, en este caso, tú vas a poner algo que a ti te haya sucedido, ¿no? Aquí vamos a resolver esta ficha de la siguiente manera. Primero vas a, aquí, explicar algo que a ti te haya pasado, algo que a ti te haya frustrado, algo que, por ejemplo, ¿no? El tema de las clases, de repente el tema de las salidas, el tema de ir a jugar con tus amigos, etc. Activen, por favor, sus cámaras. Muy bien. Luego, tú vas a escribir, aquí ya pusiste lo que te pasó. Abajito vas a escribir cómo te sentiste. Y en la parte de abajito vas a escribir qué consejos te podría... Tú vas a pensar de que tú eres ahora Serena. ¿Cuáles son los personajes? Serena. Muy bien. A Sabina, Serena y Valentín, ¿no? Aquí vas a poner Serena. ¿Qué más era? Serena, Sabina y Valentín, ¿no? Sabina, Serena y Valentín. Aquí pones Sabina. ¿Qué es lo que te diría Sabina, no? Imagínate qué consejo te podría dar Sabina. Tú lo pones. Serena de la misma manera. Y por último, el caso de Valentín. Eso lo puedes hacer tú solo, no hay problema. ¿Está bien, chicos? Esa es la única tarita que van a realizar. Chao. Antes de que ustedes se retiren, les quería mencionar lo siguiente. Es necesario, chicos, que nosotros podamos siempre pensar en positivo. Hay ciertas cosas que nosotros no vamos a poder lograr, tal vez ahora. Pero eso no significa que en algún momento no lo puedas lograr. Por ejemplo, yo quiero en algún momento ser presidente del Perú. Posiblemente ahora no pueda. Mañana tampoco. Pero, 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 profesor, si usted es presidente, permétame que no va a ser corrupto y que no va a robar nada. ¿Cómo voy a robar? Todos los presidentes de esta historia, en este Perú, han robado demasiado. Sí, eso es cierto. La gran mayoría, nosotros tenemos una historia de corrupción enorme, ¿no? Podríamos decir que el único presidente que posiblemente no ha robado fue el presidente Valentín Paniagua, ¿no? Que fue después del... Pero usted iba a ser presidente que baja todos los precios de las tiendas. Porque para... Hay muchas formas de poder mejorar muchas cosas. Pero como le digo, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros podemos tener intenciones de alcanzar o lograr. Y si no se puede hacer ahora, no te preocupes. Si vas a renegar, reniega. Pero no te quedes con eso. No te quedes con ese remordimiento ni pensando de que no va a suceder. Esfuérzate. Porque en algún momento eso puede llegar a suceder. No, me voy a forzar para poder tener espacio. Al otro año será. La vida no se acaba. Entonces, chicos. Si van a sentirse tristes, siéntanse tristes. Pero no dejen... No se dejen ahogar en ese vaso con agua. Ese consejo era el que te quería dar. Está buena. Disfruten de su almuerzo. Nos vemos, chicos. Y no se olviden de enviar las evidencias. Hasta luego, chicos. Cuídense. Chao. Chao.